... ...mañana entra el infierno y lo hará como le gusta... ...con temperaturas por los suelos y heladas... ...a esta hora los termómetros intentan recuperarse... ...de las cifras alcanzadas esta madrugada... ...una de las más frías de los últimos años en Navarra... ...en Salazar, han llegado a 20 bajo cero... ...en Pamplona a 7 y en La Ribera... ...el cierzo sumado a las temperaturas negativas... ...les ha dejado petrificados... ...el mercurio sube en las próximas horas... ...en las que podría llegar la nieve. Pero Navarra no se lleva la peor parte... ...las provincias de Castilla y León, Asturias o Catarria... ...están en alerta roja, alerta extrema por frío... ...la ola de aire siberiano ha dejado al norte del país... ...parado, 51 provincias estamos en alerta... ...ha nevado hasta en la concha de San Sebastián. ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes... ...el frío sigue siendo protagonista indiscutible... ...y poco a poco nos estamos acostumbrando... ...porque la ola siberiana nos acompaña ya... ...desde hace siete días... ...veremos las previsiones en este informativo... ...en el que también vamos a mostrarles... ...las últimas imágenes del famoso oso Camil... ...no han sido tomadas en Navarra... ...sino en Huesca por técnicos del gobierno de Aragón... ...en ella se ve a Camil devorando un jabalí... ...y se aprecia como sigue padeciendo una dermatitis... ...que le afecta desde hace dos años... ...son fotos de hace sólo unas semanas... ...enseguida Camil comenzará a hibernar en su osera. El ingenio y el talento se han dado la mano... ...esta mañana en el segundo torneo de la Liga Lego... ...que se ha celebrado en Baluarte... ...200 estudiantes navarros de secundaria... ...han demostrado que la tecnología y la ciencia... ...no están reunidas con la diversión. Además en este informativo daremos la bienvenida... ...a unos niños que vienen del frío... ...a pasar con nosotros estas fechas... ...28 niños de la región ucraniana de Chernobyl... ...han vuelto a casa por Navidad... ...son niños de acogida recibidos por distintas familias navarras... ...de la Asociación Arcoiris Solidario... ...por unos días les ofrecen una vida muy diferente... ...alejada de las penurias y carencias... ...que padecen en los orfanatos de su país. Y de cara a la Nochebuena en este informativo... ...les hablaremos de menús navideños... ...a precio de menú del día... ...por 12 o 13 euros... ...por persona... ...algunos expertos nos enseñan... ...que se puede comer marisco o pescado... ...sin rasgarse los bolsillos... ...dicen que lo mejor es ir al mercado... ...sin ideas preconcebidas... ...y echar a la cesta... ...lo que esté a precio más razonable... ...les damos algunas ideas. Y en deportes veremos a un Osasuna... ...helado ante las adversidades... ...los goles de Yeste y Llorente... ...sin llevar un cuarto de hora de juego... ...bastaron para que el Athletic... ...se impusiera a los rojillos en Chamamás... ...los de Camacho evidenciaron... ...una falta de intensidad... ...y de capacidad de reacción... ...determinantes para despedir 2009... ...con una derrota. La Athletic ha sido mucho... ...muy superior a nosotros... ...en la primera parte... ...sobre todo en agresividad deportiva ¿no?... ...buscar, en desmarcarse... ...y bueno... ...tenemos suerte que... ...encontra el gol nada más empezó el partido... ...y la cambió todo. Es 20 de diciembre... ...día sin duda... ...para quedarse en casa... ...en algunas zonas de Navarra... ...se han rondado... ...o se rondan... ...los 20 grados bajo cero... ...esto es Canal 6 Noticias... ...comenzamos. Las noticias de Navarra... ...en Canal 6 con... ...Vera Villafranca. Llevamos a dos días seguidos de frío... ...que casi ha dejado de ser noticia... ...la ola siberiana que entró... ...hace unas semanas... ...que con nosotros... ...y esta noche ha dejado... ...eso sí, datos históricos mínimas... ...las más bajas de los últimos años en Navarra. Pamplona se ha quedado a 7 bajo cero... ...pero en Remendía de Salazar por ejemplo... ...se alcanzaban al filo de la medianoche... ...los 20 grados negativos... ...en la ribera... ...el Cierzo hizo ayer... ...que la sensación térmica... ...fue todavía más baja si cabe. Buena parte de Navarra despertaba hoy... ...por debajo de 7 grados bajo cero... ...y la zona norte más próxima al Pirineo... ...en alerta naranja... ...en previsión de mínimas... ...inferiores a menos 12 grados... ...parece eso sí que las mínimas... ...tenderán a subir en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología... ...indica que hoy las temperaturas máximas... ...registrarán un ligero ascenso en Navarra... ...aunque persisten las heladas generalizadas... ...por el descenso de las mínimas... ...los termómetros llegarán así a marcar... ...dos grados positivos en Pamplona y Tudela... ...hasta 5 en Lezcaroz-Bactán... ...y 1 en Isabarróncal. La predicción para mañana señala... ...que habrá aún heladas generalizadas... ...pero subirán de nuevo las temperaturas máximas... ...la cota de nieve ascenderá... ...al final de la jornada hasta los 1.500 metros... ...aunque en las primeras horas... ...existe el riesgo de que haya nieve a cualquier altitud... ...las precipitaciones se iniciarán... ...entre las 3 y las 5 en la Ribera y Tierra Estella... ...y se irán extendiendo lentamente hacia el norte... ...conforme avance el día la cota de nieve irá subiendo... ...las máximas estarán entre 0 y 5 grados... ...y las mínimas serán inferiores a 0. Mucho cuidado de nuevo con las carreteras... ...de hecho esta madrugada un vecino de Zubieta ha fallecido... ...al caer su todoterreno por un barranco de 7 metros... ...eso sí, sepan que ahora mismo... ...todas las vías principales en Navarra están practicables... ...no hay ningún problema a excepción... ...de dos carreteras que se encuentran cerradas por nieve... ...desde hace ya algunas semanas son puertos de montaña... ...poco frecuentados... ...la Salazar-Francia a partir del punto kilométrico 6... ...y la carretera que une cuatro bordas Eirati... ...en el punto kilométrico 8 cerradas al tráfico... ...ahora mismo no es necesario el uso de cadenas... ...en ninguno de los puertos navarros... ...y las vías principales no presentan complicaciones. ...no solamente en Navarra... ...casi toda España está en alerta por la llegada de este frío siberiano... ...el frío de hasta 20 grados bajo cero ha puesto en alerta roja... ...en riesgo extremo a siete provincias del norte... ...en el País Vasco, en Castilla y León, Cantabria y en Asturias... ...se han rondado unas temperaturas máximas... ...que han tenido que activar las alertas... ...además hay alerta amarilla o naranja... ...en otras 41 provincias... ...el máximo nivel de riesgo afecta hoy a la Meseta... ...y a la cordillera Cantábrica de León... ...donde el Mercurio ha llegado a alcanzar 20 bajo cero... ...también en áreas de Palencia y Burgos con 17 grados negativos... ...y en la cuerca del Nervión y la llenada Alavesa con 15 grados bajo cero. Pensar y trabajar en equipo pero disfrutando... ...este es el objetivo del torneo FIRST LEGO League... ...que este año ha celebrado en Baluarte su segunda edición... ...una competición internacional en la que de nuevo... ...los estudiantes navarros nos han demostrado... ...su perfecto dominio de los mundos de las últimas tecnologías... ...y de la ciencia. Lo han vuelto a hacer, la ciencia y la tecnología han demostrado... ...una vez más que son capaces de llegar hasta los más jóvenes... ...y sacar de su interior el inventor o el científico que llevan dentro... ...algo que se ha conseguido gracias al segundo torneo de LEGO League... ...en el que 200 chavales de 14 centros de secundaria de Navarra... ...han mostrado su espíritu emprendedor... ...con cosas tan impresionantes como esta. Hemos hecho un robot que consiste en que tiene que hacer varias pruebas... ...pues por ejemplo tiene que seguir coger esa argolla... ...tiene que coger todas y volver a la base... ...nosotros pues hemos hecho este tipo... ...que cuando sale, pues lo que hace es se baja... ...coge la argolla, la lanza. Los nervios se palpaban en el ambiente... ...y es que después de tres meses trabajando... ...llegaba el momento de demostrar todo lo aprendido... ...al final tanto esfuerzo ha tenido su recompensa. En la primera ronda hemos sacado como máxima 165 puntos... ...y nos hemos clasificado como séptimos... ...y ahora pues hemos jugado contra los Rogelios... ...que eran los segundos y les hemos ganado. Objetivo cumplido por tanto para los organizadores de este torneo... ...que un año más han sacado con su reto... ...lo mejor de estos chavales. Consta de un trabajo previo donde los chavales... ...se juntan con un profesor y van trabajando sobre... ...sobre un reto que este año es el transporte inteligente... ...y con eso se construyen un robot con piezas de Lego... ...lo programan y tienen que realizar una serie de tareas... ...o de retos que se les plantea. Como ven el trabajo ha sido duro... ...pero la experiencia sin duda ha sido inolvidable... ...y lo que han aprendido seguro que no lo van a olvidar fácilmente. Tampoco olvidan fácilmente los días que pasan en Navarra... ...nuestros siguientes protagonistas. Han pasado tres meses desde que 28 niños ucranianos... ...regresarán a su país tras disfrutar aquí del verano. Ahora con la llegada de la Navidad han vuelto a sus casas de Navarra... ...para reencontrarse con sus familias... ...esas que año a año les acogen con los brazos abiertos... ...sobre todo en estas fechas tan especiales. No hace falta más que verles las caras... ...la alegría de estos 28 niños ucranianos... ...y la de sus familias de acogida... ...se ve reflejada en las sonrisas de todos ellos. Cada uno tiene su historia aunque detrás de todos ellos... ...se esconde una vida complicada en los orfanatos de su país. Por eso aquí cada año encuentran el cariño y la atención que necesitan. Y para nosotros pues es un momento de alegría... ...ya que pues es una satisfacción el que tengamos... ...a 28 familias navarras que se hayan animado... ...en unas fechas tan entrañables... ...hacer un huequecito en su hogar... ...y bueno y invitarles a que pasen estas fechas tan especiales... ...en hogares de Navarra. Todos ellos repiten experiencias y que entre las familias y los niños... ...existe ya un lazo muy fuerte que crece cada año... ...además en estas fechas su llegada es todavía más significativa... ...ya que para ellos son uno más de la familia. Vamos con este niño que se llama Sergi... ...y es, bueno ha venido tres veranos... ...y este también es el tercer invierno, o sea seis viajes. Supongo que será muy gratificante tenerlo en casa, ¿no?... ...año a año, verle crecer. Sí, 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 por descontado y además esta vez ha crecido muchísimo... ...me está viajando pequeña ya. Además ahora en Navidades, fechas muy señaladas... ...supongo que ellos también, bueno, nos agradece tener... ...tenerlos aquí cerca, ¿no? Pues sí, pues sí, porque ya lo consideramos de la familia... ...y la familia entera. El primer año es la segunda vez, la trajimos en el verano... ...y ahora en Navidad. ¿Cuántos años tiene, cómo se llama? Nueve, se llama Vira. Vira. Hola, Vira. Hola. Oye, ¿te gusta venir a España? Sí. El viaje ha sido largo, pero sin duda ha merecido la pena... ...y es que la visita de estos chavales en estas fechas tan señaladas... ...conseguida gracias al trabajo de la Asociación Arcoiris Solidario... ...es seguro para ellos y para las familias el mejor regalo de Navidad. Tanto es así que para muchas de estas familias es como si les hubiera tocado la lotería... ...otros, sin embargo, van a esperar al próximo martes con el sorteo especial de Navidad. Los navarros vamos a jugarnos 35 millones de euros repartidos en 176.500 billetes... ...que son los asignados a nuestra comunidad. Decimos que se compran con ilusión, esperando a que nos toque. Pero, ¿qué harían con el dinero si les tocase a ustedes? Tras año, cuando llega la Navidad, llenamos nuestras carteras de décimos de lotería... ...con la ilusión de que cada 22 de diciembre suene la flauta... ...y nos cambie la vida de la noche a la mañana. Y es que a pesar de la crisis, las ventas no han bajado este año... ...y es que son muchos los que ven en la lotería una salida a sus problemas económicos. Pero los datos no engañan y para Navarra no son muy favorables. En toda la historia, en la comunidad foral, solo ha caído el gordo en tres ocasiones... ...en los años 1829, 1853 y 1973. Quizá por eso, muchas veces, no nos imaginamos que nos va a tocar... ...pero, ¿qué harían si este año le caen 3 millones de euros? Ay, pues no lo sé, cariño. Ay, sí que no lo sé. Bueno, pues no lo sé. No sabría qué contestarte. Darlo, si hubo calazas a faltar. Complicarme la vida. ¿Para qué quieres tantos millones? Complicarte la vida. ¿Qué haría? Pues tapar muchos agujeros, hija. Bastantes agujeros, bastantes, bastantes agujeros. Pues un 10% para caridad y para la gente que lo necesite. Un 10% por lo menos. Tapar los agujeros que tenemos y nada más. Y ayudar a los hijos. Dejar de trabajar. O sea, lo tengo pensado y es lo que pienso todos los años. Y cada vez con más ganas. El año pasado, ninguno de los números asignados a la comunidad foral... ...fue cantado por los niños de San Indelfonso. Quizá 2009 sea nuestro año y el gordo caiga en nuestra comunidad foral... ...cumpliendo así los sueños de todos los navarros. De momento dejamos de soñar y ponemos los pies en la tierra. A estas alturas de la película la mayoría ya tiene comprados los ingredientes... ...de los menús de Nochebuena o Navidad. Pero para los que todavía no sepan qué poner en la mesa... ...queremos proponerles distintos suculentos menús... ...que tienen un denominador común. Son asequibles a todos los bolsillos, así que tomen buena nota. Siéntense a la mesa. Abriremos el apetito con una ensalada de gambas. De primero tomaremos surtido de mejillones con patatas. De segundo, merruza con verduras. Y para acabar con buen sabor de boca, flan de castañas. Lo mejor que este menú solo cuesta 13 euros por persona. La clave este año es servir pescado como dorada o lubina... ...que son un 10% más baratos. Los cuerpos de cangrejo real... ...bueno pues esto es un artículo que en ninguno de los casos supera los 20 euros. Otro truco, añadir fruta de postre. Además de sana, es más económica. Fíjense en este menú más sofisticado. Lleva almejas, alcachofas rellenas y lubina... ...y solo cuesta 15 euros. Un consejo, hay que ir a comprar, sin un objetivo claro. Es importante que la gente no vaya al mercado con la idea concebida... ...de comprar alguna cosa que puede que en estas fechas haya subido... ...sino comprar lo que realmente está bien de precio. O sea, es hacer mercado. El propósito de estas fiestas, que la crisis no se note sobre la mesa. Pues con crisis o si no, las postales navideñas son un clásico en estas fiestas... ...y como todo, con el paso de los años, va variando de formato e imagen. Nosotros nos apuntamos a las nuevas tecnologías... ...y les presentamos una manera diferente de felicitar la Navidad... ...con la capital navarra como protagonista. Las hay de muchas formas y con contenidos muy diferentes. Están las clásicas de toda la vida, las que apuran en imagen por la crisis económica... ...las que tienen como protagonistas a las mascotas... ...e incluso las que incluyen dibujos animados que están de moda. Pero nosotros desde Canal 6 queremos mostrarles otra alternativa diferente. La Plaza del Castillo, Merindades, Carlos III, las bolas gigantes de Navidad... ...los diferentes árboles navideños o las luces y adornos... ...que conviven en nuestra ciudad estos días... ...son las protagonistas de las nuevas postales navideñas Made in Pamplona. ¿Por qué no utilizar diferentes zonas de nuestra ciudad para felicitar las fiestas este año? La web del Ayuntamiento de Pamplona les da esa oportunidad. ...ustedes solo tienen que escoger la imagen y escribir el texto que más les guste... ...enviándoselo a todos sus contactos. Una manera diferente de que los demás puedan ver nuestra ciudad vestida de largo en estas fechas... ...a la vez que se desean unas felices navidades. Nosotros desde Canal 6 nos apuntamos a este formato... ...y les deseamos que pasen una feliz Navidad y un próspero 2010. Y seguro que para muchos las fotos que vamos a ver podrían ser una buena postal de Navidad. Son fotos tomadas por el gobierno de Aragón al oso Camil el pasado 4 de diciembre y el 14 de noviembre. Una cámara fija captó estas instantáneas mientras Camil deambulaba por los montes de Anzó. El famoso oso saben que vive entre los valles navarros de Roncal y Salazar y Aragón. También se le ha visto en ocasiones en Francia. Las fotos del gobierno aragonés permiten ver a Camil comiendo un jabalí... ...y permiten apreciar la dermatitis que sufre desde hace dos años. El Departamento de Medio Ambiente del gobierno de Navarra achaca esta enfermedad... ...a la sarna producida en el animal por algún parásito. Dicen que también podría deberse al estrés que sufre el oso que no puede satisfacer sus celos. Camil es el único oso con presencia estable en nuestra comunidad y tiene ya 25 años. Seguro que en estas fechas más de uno elige música para regalar, pero que sea siempre música original. Más de un millón de discos ha requisado a lo largo de este año la Policía Nacional... ...en todo el conjunto del país en operaciones contra la piratería. En total, más de 100 personas han sido arrestadas en 2009 por delitos contra la propiedad intelectual. Su objetivo es frenar la distribución ilegal de contenidos, música, cine, videojuegos y programas. Más allá de las operaciones anti-top manta, la Policía Judicial trata de erradicarla en dos frentes... ...uno real y otro virtual. En el primero la meta suele ser esta, la localización de las multitostadoras. No hay que mirar la labor del top manta de que si se han cogido o no se han cogido. Gracias a la desarticulación de estas organizaciones hemos podido conseguir que a los top mantas... ...no les llegue el suministro a través de toda España. Este año se han intervenido 832 de estos aparatos, más de un millón de CDs y DVDs... ...y han sido detenidas 85 personas. El segundo frente es el virtual. Aquí siguen un proceso más complejo y lento. Tratan de sacar del anonimato a los ciberdelincuentes que con ánimo de lucro... ...se sirven de los últimos avances tecnológicos para ofrecer contenidos protegidos por los derechos de autor. Su finalidad no es ser el Robin Hood de la cultura, no es el que las personas lo puedan tener... ...de una forma desinteresada, sino que la gente se descargue el contenido de mi página... ...para que yo pueda ganar dinero. Entre más usuarios vengan a mi página, más beneficios tengo por la publicidad... ...y por lo tanto, como mimo yo y consigo mayores clientes, poniendo contenidos de mayor calidad... ...y con la mayor celeridad posible. Las páginas de enlaces P2P están dejando paso a las de streaming. En 2009 esta brigada ha detenido a 22 personas y otras 18 han sido imputadas por delitos contra la propiedad intelectual. En unos segundos abordamos ya la actualidad deportiva de este fin de semana... ...que como siempre nos está dejando alegrías y disgustos de diferente tipo. La nieve suspendía ayer el derbi entre el Promesas y el Izarra... ...y hoy el encuentro previsto en Féminas, entre Lagunac y Las Palmas, en Barañáin... ...mientras en básquet y en balonmano, victorias y derrotas para nuestros representantes. Enseguida repasamos toda la actualidad deportiva navarra. Y el temporal de Frío Siberiano no ha impedido que el Canto del Loco haya cerrado su gira 2009... ...con un concierto por todo lo alto en el San Jordi de Barcelona. Más tarde veremos al grupo vestido de zombi y haciendo bailar a las masas... ...en uno de sus conciertos más multitudinarios. En unos minutos. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de Caja Rural. Su futuro está en nuestros planes. Osasuna puso un feo broche a 2009 en la catedral ante un Athletic de Bilbao... ...que sentenció el encuentro en el minuto 11. Los de Camacho no supieron reaccionar y sumar tres encuentros consecutivos. Suman ya sin saborear la victoria. A los dos minutos de juego, Fran Yeste echó todo el trabajo semanal rojillo por tierra... ...poniendo en evidencia la falta de concentración de los navarros... ...y la diferencia de intensidad con la que saltaron ayer a la catedral uno y otro equipo. Por si fuera poco, Llorente, la bestia negra de los navarros en los últimos derbis... ...atestó un segundo y definitivo golpe a los de Camacho, que los dejó noqueados. En este aspecto, el Athletic ha sido muy superior a nosotros, en la primera parte... ...sobre todo en agresividad deportiva, ¿no? En buscar, en desmarcarse... ...y, bueno, ha tenido suerte que ha encontrado el gol nada más empezado el partido y la ha cambiado todo. Yo creo que mi equipo ha bajado un poco, sobre todo la intensidad defensiva, después del Barcelona. Nos metieron un gol también al empezar en Almería, hoy nos han metido otro gol... ...y, en fin, yo creo que tenemos que subir un poco esa intensidad defensiva, si no lo vamos a pasar también muy mal. Camacho miró al banquillo en la segunda mitad en busca de la reacción... ...y en el 60 introdujo a Portillo en detrimento de Juanfran para que el de Aranjuez acompañara a Dadi en ataque. Sin embargo, los rojillos apenas inquietaron la portería defendida por el chantreano Gorka Iraizot... ...y es que, según el propio técnico, da la sensación de que siempre se ve al mejor Osasuna cuando tiene la soga al cuello. Nosotros estamos con 16 puntos, igual que muchos equipos... ...van a tener algunos 16, otros menos, otros más, pero es la tónica. Teníamos un colchón, el equipo está claro que cuantas mejor situaciones tiene, no sabe jugar en esa situación... ...necesita como presión, como tensión, como decir que te están empujando para abajo y seguro que reaccionan. En definitiva, mal sabor de boca para finalizar el año a la espera de un mes de enero complicado... ...con el primer escollo el domingo día 3 de enero a partir de las 9 de la noche en el Reino de Navarra frente al Real Madrid. Los servicios médicos del club darán a conocer mañana el alcance de la lesión de Oyer Sanjurjo. El cantarano tuvo que ser sustituido ayer con un golpe en su rodilla tras un encontronazo con Toquero. Además, el otro nombre propio de la tarde fue Javier García Portillo, que hasta la fecha había disputado... ...tan solo nueve minutos en Liga. El de Aranjuez terminaba el partido con un esguince en su tobillo izquierdo... ...pero satisfecho por haberse vuelto a sentir futbolista contando para Camacho. Hoy he vuelto a tener unos minutos, una oportunidad... ...yo creo que se me ha visto sobre todo bien físicamente... ...a pesar de llevar tanto tiempo sin jugar, la pena ha sido el resultado. ¿Este resultado obliga, aunque quizás es peligroso decirlo, a ganar al Madrid en casa? Tenemos que ganar al Madrid e intentar coger todos los puntos posibles... ...porque los equipos de atrás vienen ganando y no se están empezando a apretar. Los rojillos ayer de blanco volvieron a estar arropados por su parroquia en San Mamés. Cerca de 500 aficionados, según calculaban los efectivos de seguridad de San Mamés... ...alentaron a los suyos en el último partido del año. Un año más el derbi volvió a enfrentar cánticos de una y otra afición... ...y como curiosidad, esta vez se emplazó a los seguidores osasunistas... ...en la zona sur del estadio, en la grada más próxima al terreno de juego. Y tras el último entrenamiento del año, esta mañana en Tajonar, José Antonio Camacho... ...ha hecho balance de 2009, además de asegurar que buscarán laterales en el mercado de invierno. Por lo tanto, el club abre las puertas del vestuario, tanto para posibles llegadas... ...como salidas de jugadores que apenas cuentan para el de Cieza. Nunca se sabe, lo de algo más nunca se sabe, primero porque ya hemos tenido experiencias aquí... ...que hemos querido traer jugadores y se los han llevado otros. Entonces, si podemos, se hará, si no, no. El equipo del año pasado o de las vacaciones aún tiene una diferencia económica casi, creo, positiva. Y bueno, yo creo que siempre, si es necesario hacer algo, creo que el club lo hará, seguro. Pero vamos, aquí con caprichos no vamos a ir, o por lo menos demostramos que no somos caprichosos. Solamente intentamos buscar lo mejor para Osasuna, igual que pasa con los chavales... ...o otro jugador que venga y que se lo lleven. Si tienen una cláusula, vienen, la pagan, aquí no puedes hacer nada. Y si la nieve era la culpable de la suspensión ayer del Derby Navarro de Segunda División B... ...esta mañana ha hecho aplazar también el Lagunac Las Palmas. De ahí esta estampa que les mostramos con las jugadoras amarillas disfrutando de la nieve... ...y el balón rojo en plena rotonda del polígono de Barañén. El encuentro suspendido era el correspondiente a la última jornada de la primera fase de la Superliga... ...y de ahí que el Lagunac todavía no sepa si es cuarto o no. De serlo, las navarras podrían seguir optando a clasificarse para la Copa del Rey. La capitana, María Goñi, ha hecho un buen balance de este 2009. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el año pasado se hizo... Bueno, teníamos una plantilla corta y fue un año complicado por eso... ...porque teníamos muy pocas jugadoras, pero bueno, el equipo... Bueno, Emilio hizo un trabajo muy bueno y bueno, el equipo resolvió todo muy bien. Yo creo que fue un muy buen año. Y este pues es diferente porque la liga es diferente, pero creo que hemos hecho una buena primera parte. Podríamos haber, pues en Las Palmas, por ejemplo, en vez del empate podríamos haber ganado o cosas así, ¿no? Algún partido así suelto, pero en general yo creo que podemos estar contentas. En Balomano, el Reino de Navarra-San Antonio buscaba ayer frente al poderoso Barcelona... ...el pase a la vigésima Copa Sobal y no pudo ser. El Barcelona se llevó el gato al agua con cuatro goles de diferencia... ...con un resultado final de 32 a 28 para los catalanes en un partido, eso sí, muy igualado. No en vano, al descanso, el electrónico reflejaba un 14 a 15 que evidenciaba el buen hacer de los albiazules. Sin embargo, en la segunda parte los catalanes se impusieron merced a un ataque letal. En la otra semifinal, el Ciudad Real se impuso al Valladolid, así que esta tarde, duelo de gallitos entre Barcelona y Ciudad Real con el título de la Sobal en juez. Así valoró Cristian Malmagro el adiós a la final tras caer derrotados frente al Barça. Se ha hecho un buen partido, ¿no? Al igual atrás en portería tampoco hemos estado tan finos como deberíamos... ...pero bueno, hemos luchado contra todo un Barça, ¿no? Y no se lo hemos puesto fácil, que era lo que queríamos. Teniendo en cuenta cómo ha ido esta primera vuelta de la Liga, ¿este partido deja un buen sabor de boca, por lo menos? Sí, bueno, bueno del todo, ¿no? Porque intentábamos ganar, aunque sabíamos que era complicado, pero sí, mejor de la imagen de otro partido que hemos dado, mucho mejor. Sin embargo, Benaza Navarra despidió el año con una clara victoria ante el grupo Marcel Conquero. Las navarras se quedaban a solo dos triples del récord establecido por el Ross Casaros. Muy serio en defensa y desenvolviéndose bien en el ataque, Benaza dejó claro por qué ocupa los puestos que ostenta en la tabla, porque son líderes. Fue un gran partido que se decidía en los dos primeros cuartos, donde las de Rosa desplegaban su mejor básquet, finalizando con un contundente 87 a 52. Si se va de viaje al Caribe, lo celebra en plan avioncito. Si se quita unos kilitos, en plan cachas. Si ha toreado el jefe, en plan maestro. Si le da un recital a su cuñado, en plan rockero. Y si se asegura un futuro tranquilo, puede celebrarlo en este plan. Porque con el nuevo plan RGA Más a Más tendrá una rentabilidad creciente y garantizada durante seis años. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Su futuro está en nuestros planes. Mañana se recuperan un poco las temperaturas y podría llegar la nieve. Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola. Una manera de hacer las cosas Navarra mañana se levantará muy nuboso, tendiendo a abrirse claros al final de la jornada. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, menos frecuentes en la segunda mitad del día. La cota de nieve puede estar inicialmente a cualquier altitud, subiendo desde la mañana y quedando al final de la jornada en torno a los 1.500 metros. Las temperaturas irán en ligero, moderado ascenso, sobre todo las máximas. Tendremos heladas generalizadas débiles o moderadas que pueden ser localmente fuertes en los Pirineos. Los vientos serán de componente este y sur, moderados en general, con intervalos fuertes en las zonas altas. Un objetivo Una visión Y un equipo para hacerlos realidad Iberdrola. Una manera de hacer las cosas Con el frío que ha hecho durante todo el fin de semana, muchos han optado por irse al cine. Este fin de semana se estrenaba una de las películas más caras de la historia, Avatar, de James Cameron. Animación, amor y comedia estaban entre las otras propuestas recién estrenadas en nuestros cines. Abran bien los ojos y no pierdan detalle de este mundo tridimensional. James Cameron ha hecho un viaje de 14 años para llegar a esta película que, dice, es el cine del futuro. Están en Pandora. Existe una población de indígenas llamados Naví. Esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. La ambición del ser humano por tener el control y la de un director que, tras pasar a la historia con Titanic, ahora quiere convertirse en leyenda con Avatar. Spike Jonze también se ha propuesto revolucionar el cine infantil, tanto que algunos dudan que esta película sea para niños. La adaptación de un cuento escrito hace más de 40 años. Un niño en el país donde viven los monstruos. Una historia de fantasía para emocionarse e ilusionarse, pero cuidado, la imaginación sí tiene límites. Lo que es imparable es la soberbia y el ansia de dominio familiar de esta madre. ¿Y mamá, qué ha dicho? No es Van Gogh, ni mucho menos. Debería cortarse una oreja. A lo mejor eso le da talento. Y sin esa oreja no escucharía tus gilipolleces. Si es de los que piensa que vive en una casa de locos es porque todavía no ha conocido a esta familia de comedia. ¿Qué tendrá de singular esta chica rubia que tiene hipnotizado a Macario? Ni él mismo lo sabe, pero lo descubre después de la boda. ¿Quién sabe si de verdad merecía la pena dejarlo todo por ella? El Orfeón Pamplona sigue triunfando junto a la Fura de Les Baus. Esta semana en Barcelona han cosechado grandes éxitos en dos sesiones de Subcarmina Burana en el Auditori de Barcelona. Recuerden que llegarán a Pamplona en febrero en dos sesiones en Baluarte para las que ya no quedan entradas. Mientras esperamos a esa cita vamos a despedirnos con música. Este fin de semana el canto de Luco subo combatir al temporal de frío siberiano cerrando su gira con un concierto por todo lo alto en el pabellón San Jordi de Barcelona. No llenó el recinto, pero el espectáculo fue uno de los más entretenidos, con los componentes del grupo vestidos de zombies y haciendo bailar a las masas. Sin duda una muestra de que siguen siendo los mismos locos de siempre. Así nos vamos, volvemos a partir de las 9 con más noticias aquí en Canal 6 hasta entonces. Adiós. ¡Bien, padre! Palmas Ya veré Si vuelvo a verte Tú podrás Creer Que Ya se te ha hecho Tras de esas que eres